Estamos volviendo a la tertulia con algún coletazo del tema anterior. Pide la palabra tertuliano Sartu para leer la tercera acepción del diccionario de la Real Academia Española para la palabra cabecilla. Está de moda el diccionario de la Real Academia Española. Que fue objetada por el amigo Antonio Mercader. Quiero aclarar que lo usé en la tercera acepción. La acepción de la palabra cabecilla. La palabra cabecilla, refiriéndome a los dirigentes del Frente Amplio. Y en la tercera acepción la palabra significa persona que está a la cabeza de un movimiento o grupo cultural, político, etc. En ese sentido la usé. Claro, pero yo me refería más bien a la connotación que en nuestro país suele darse a la palabra cabecilla. Normalmente está ligada al crimen. Eso es lo que te quise decir. Se dice cabecilla de la banda. Jefe de rebeldes. La misma Real Academia. Tiene otra también. Si no podríamos hablar... Persona de mal porte, mala conducta. Esa es la cuarta y casi despreciable. Como dice Antonio, llevan un orden de prelación y acá... La primera es el de la cajetilla de cigarrillo. Pero bueno... Esa no la usamos. Pasamos al próximo tema. Perdón, perdón. Era un chascarrillo idiomático. Presenta Montevideo Shopping. Todo lo que puedas imaginar. Ahora iremos al diccionario a buscar qué quiere decir chascarrillo. Esta historia continúa. No, no, porque no tenemos difusión. Bueno, tenemos acá el diccionario viviente. Es una digresión idioma. Es una digresión. Seguimos en Tertulia. Seguimos con Antonio Mercader, Esteban Valenti, Benítez Artú y Carlos Ramela. Sobre esto algo ya se comentó en la primera parte. El presidente José Mujica y el vicepresidente Danilo Astori mostraron en estos últimos días algunas diferencias respecto a la situación macroeconómica del país. Ayer, consultado por los periodistas, Mujica reconoció que hay preocupación a propósito del nivel de la inflación, pero prefirió ubicarla en el contexto histórico y quitarle dramatismo al problema. Al mismo tiempo, polemizó de manera indirecta con la oposición sobre el origen del alto déficit fiscal con que terminó el año 2012, de 2,8% del PBI. La inflación hay que enfrentarla. Y lo del déficit fiscal parece que en el Uruguay no existe memoria. Mire, gastamos 150 millones de dólares más o menos en tapar el agujero de los bancos que habíamos perdido, aquellos bancos americanos que respaldaron el comercial y perdimos el pleito. Ponga el huevo. Unos 450 millones de dólares de sobreprecio de la energía eléctrica que no los transferimos. Porque si no subía la energía eléctrica. Cuando la sequía pasada tuvimos que comprar en Argentina y más de 500 millones en sostener el dólar, eso nos cuesta normalmente. Porque si no lo hacemos se nos derrumba más y entonces eso tiene explicación. Lo vamos a arreglar. Y la inflación no pasa nada. Yo me creí en un país que tenía inflación de 70, 80%. Lo vamos a sujetar. Pocas horas antes el vicepresidente Astori se había mostrado inquieto por el avance de la inflación que en febrero, en los 12 meses cerrados en febrero, volvió a niveles de 8,5% y dijo que el principal problema macroeconómico del país es ese, la inflación. Queremos transmitirle a la población convicción y firmeza en esta lucha. No es exagerado llamarla así. Es un combate permanente con todos los instrumentos que sea posible poner en práctica. También Astori habló del déficit. Está muy por encima de lo que Uruguay debería tener, indicó. Uruguay en estas circunstancias tiene que especialmente cuidar el gasto, que está contribuyendo a fijar un déficit que está muy por encima de lo que debería tener por varias razones. Algunas son circunstanciales, pero en todo caso, sea por circunstancia o por razones estructurales, Uruguay debe mejorar su resultado fiscal, enfatizó Astori. ¿Quién empieza con el tema? Yo creo que lo más importante de este debate que se está dando a nivel de gobierno y de la oposición y de la sociedad toda desde hace 10 o 15 días sobre la situación económica del país es que finalmente, como la verdad siempre llega y se pone de manifiesto, hay una toma de conciencia de la situación económica del país. No nos olvidemos que hasta hace un mes, un mes y medio, cuando en esta misma mesa hablábamos del problema del gasto público, de la inflación, del déficit, de la baja del dólar, nos decíamos que éramos la derecha, que éramos la oposición, que teníamos un curso negativo y nos prácticamente nos tiraban en la cara una serie de estadísticas tan denostadas siempre por Sartu, que daban todos los buenos resultados. Bueno, supongo que ahora que el propio ministro de Economía la semana pasada salió a señalar su preocupación, nadie dirá que el ministro se pasó a la oposición, ni que tampoco que Astori se pasó a la oposición y son la derecha execrable del país. O sea que lo primero es que finalmente la verdad sale a flote y hay una profunda preocupación en todos por la situación económica del país, que no es ese vergel que nos pinta Valenti en cada programa. Bueno, lo que pasa es que en realidad la oposición, la derecha, lo que quisiera permanentemente es que le fuera mal al país, parece. Ahora, no es que la realidad aparece como si hubiera estado oculta, es la misma realidad que hizo que el año pasado el país creciera por encima de todos los países del Mercosur. Es la misma realidad que hace ocho años los salarios, que no son solo estadísticas, hayan aumentado la capacidad de compra y las jubilaciones. Y podría ser una lista interminable, cosa que ustedes nunca van a ver, porque en realidad la diferencia entre ustedes y nosotros es que a nosotros... Usted tiene un Sony. Vamos a dejar hablar a cada uno, por favor. La diferencia entre ustedes y nosotros es que cuando aparecen estos elementos como el déficit, yo estoy de acuerdo totalmente con la posición del equipo económico y con Astori, yo he escuchado a Mujica decir que íbamos a dar una batalla frontal contra la inflación, lo he escuchado a Mujica. Por lo tanto, estoy de acuerdo además, muy francamente, con la posición sobre cuál es el origen del déficit. Hay que acordarse cuál es el origen del déficit fiscal y el peso de esas circunstancias. La diferencia es que nosotros, frente a los problemas, reaccionamos de manera diferente. Ustedes, toda la vida, ¿sabes lo que hicieron? Hicieron ajustes, aumentaron los impuestos, bajaron los salarios, jodieron a la gente, y nosotros no lo hemos hecho en ocho años. Entonces, ustedes vienen pidiendo que nosotros hagamos lo que ustedes hicieron toda la vida, y no lo vamos a hacer. Vamos a combatir el déficit, no vamos a aumentar la inflación. Vas a ver que en este periodo hay un periodo de inflación alta porque las frutas y verduras tienen un peso muy alto y el tema energético tiene un peso muy alto. Pero vas a ver que a la larga, ustedes decían que iba a haber una cantidad de catástrofes y no pasó ninguna. Hablando de inflación, a mí me preocupó mucho la manera en que el presidente se refirió a la inflación. Dijo, bueno, yo crecí en un país con 70, 80% de inflación. Bueno, en ese país tomó las armas, justamente. Exactamente. Porque el país estaba tan desequilibrado y tan desestabilizado por el 70, 80% de inflación que supongo que eso lo empujó a él y a otros alucinados a tomar las armas. No fue eso. Digo, ese fue el país del desastre. Y principalmente. El país de la inflación fue el país del desastre. El país de la inestabilidad, de nada podía predecirse, de la corrida, de la movilización permanente por el salario. Ya en la economía moderna, digo, si hay algo que la izquierda ha aprendido, y debo reconocer que ha aprendido, es que hay determinadas líneas económicas que deben mantenerse. Por eso, la izquierda radical acusa al equipo económico de que sigue la misma línea que la derecha. No sigue la misma línea de la derecha. Sigue la única línea sensata que se puede tener. Y la única línea sensata que se puede tener es combatir la inflación. Tener un presidente que dice, bueno, un 70, 80%, es decir, que vuelve trivial, que banaliza el tema de la inflación, es muy riesgoso en un país que además dio una lucha impresionante en los años 90 por bajar aquella inflación del 140% y llevarla a un solo dígito. Cuando estamos bordeando los dos dígitos, el presidente no puede decir, ah, no importa. No, no, no es así. Digo, la lucha contra la inflación es la primera prioridad que tiene el país. A mí me da la impresión de que sí, que la inflación es un problema, pero sobre todo me preocupa, y yo no quiero que al Uruguay le vaya mal, ni que a este gobierno le vaya mal en particular, por cierto, porque lo voté. Me preocupa sí que se ha construido todo un sector social que está muy dependiente de prestaciones que da el Estado. Y eso es delicado a ver cómo se va a mantener, cómo se va a poder mantener. ¿Por qué ubicás ese tema en el contexto de lo que estábamos charlando, que era esta diferencia que han aparecido entre Mujica y Astori sobre algunos números de la macroeconomía? Y lo ubico porque el gasto público pesa mucho el sostenimiento de todas esas políticas sociales, que yo creo que no son sustancialmente muy acertadas, no lo digo de ahora, lo vengo diciendo desde hace un siglo, pero que evidentemente tienen un costo y me preocupa. Acá hay una cosa clara, y esto es cierto de lo que dice Valenti, ¿no? Es decir, gobiernos blancos y colorados lo que tendrían a hacer era a recortar toda clase de políticas sociales cada vez que se presentaba una crisis económica. El Frente aparentemente se ha propuesto resolver esta situación sin afectar las políticas sociales. Es una apuesta complicada. Sí creo, y lo digo con lo que hablábamos antes, a mí me gustaría que el Frente estuviera menos autosatisfecho de sus supuestos, la dirigencia del Frente estuviera menos autosatisfecha de sus... Si son buenos resultados, maravilloso, pero estar menos autosatisfecho y más dispuesto a revisar ciertos pasos de la política, de las políticas seguidas, a autocriticarse, a revisar cosas. No lo digo desde una postura opositora, digo, yo no tengo un lema político alternativo para votar. Lo estoy diciendo desde la visión de izquierda. Me parece que la autosatisfacción nunca es constructiva, que a veces hay que poner más la mirada en lo que falta que en lo que se hizo. Y que cuando la gente no percibe como exitosas todas las cosas, no es porque la gente es tonta. Es porque hay cosas de la realidad que no responden exactamente igual que las estadísticas o que las versiones oficiales sobre los resultados. Me parece eso, que la autocomplacencia no es buena. Yo como Sartú aclaro que no quiero que al país le vaya mal, ni a este gobierno tampoco le vaya mal, aunque no lo vote. O sea que no me llegan las permanentes alusiones en ese sentido del amigo Valenti. Evidentemente también comparto con Sartú, mi gran amigo Sartú, su buen juicio, su buen juicio, porque cuando Mujica hace esa enumeración, casi para no ofenderlo, de jardín de infantes, sobre las razones de la inflación y del déficit, que no la puede creer nadie, y Valenti la suscribe penamente en contraposición a Astori, que dice otra cosa. Valenti se pasó al equipo de Mujica, al segundo equipo económico. Sartú dice las cosas como hay que decirlas. Dice, acá hay un problema de gasto social, entre comillas, porque no todo es blanco-negro. No hay que recortar el gasto social total, pero hay que saber que el gasto social en este país hoy es un botín político y está mal utilizado, y Olesque regala la plata, y el país está gastando lo que no tiene, y el gasto ha subido muy por encima del crecimiento del PBI y muy por encima del crecimiento de los horarios. Se hace política barata con el gasto social. Entonces, esa realidad nos está carísima, pero barata de concepción. Ahora, lo que es más interesante todavía, es que yo me acuerdo del amigo Mercader Pobre, los cachetazos que se recibía cuando hablaba de dos equipos económicos. Y eso era otra burla de la derecha, que quería ensuciar al gobierno, pero Mujica tenía muy claro y respaldaba al único equipo que había. Bueno, pero ahora lo que dice Mujica en la prensa es lo que dice en la prensa el segundo equipo, y el primero es lo que dice Astorio. O sea, hoy los dos equipos nadie lo discute. Por último, para terminar, que la inflexión es una pavada, no lo puede decir en este país ni un niño de escuela. Los primeros que sufren la inflación son los asalariados. Es la gente de bajos recursos que ve como su sueldo se desvanece frente a los aumentos. El primero que se queja... ¿Te acordás con qué índice de inflación terminó el primer gobierno de Sanguinetti? Altísimo, no acuerdo. No, pero venía heredado también del periodo militar. Pero veníamos muy mal. No, cinco años después. Aumentó enormemente. Todo esto fue una lucha que fue avanzando, pero lo que no puede decir un presidente desde su postura de poder, y menos con la terminología que utiliza Mujica, pero ese es otro tema. No pasa nada con la inflación, porque eso es una barbaridad. Esteban, tú ibas a responder sobre las diferencias entre Mujica y Astoria en estos temas. Y cierro. Cuando el tema de la inflación pega en los salarios y el equipo económico maquilló la inflación e hizo una trampa para que la inflación no siguiera subiendo. Entonces, ¿en qué país estamos? Hay ciertas posiciones que son tan absolutamente previsibles, previsibles que en realidad yo les escucho con respeto, porque escucho todas las opiniones, pero no me aportan nada, no me dicen nada. Es decir, no es cierto que Mujica haya dicho siempre y permanentemente que la inflación no importa. Yo lo he escuchado decir, y todo lo que estamos acá lo hemos escuchado y leído, decir, vamos a dar la batalla contra la inflación. En la izquierda esa batalla no se proclama, se hizo durante todo este periodo y mantuvimos durante ocho años la inflación bajo un control que ustedes se sueñan. Igual que antes. Que ustedes se sueñan. Y vamos a volver a eso sin tener que aplicar las recetas de la derecha, absolutamente. Yo no estoy de acuerdo como argumentación, porque así como digo que el pago, digamos, el déficit tiene un alto componente de lo que nos quedó pendiente de cosas que relata Mujica. La herencia maldita, la herencia maldita. No, no, eso no es herencia maldita. La herencia son los 150 millones de dólares de los bancos vendidos en el periodo de la calle y pagados en el periodo de Jorge Valls. Esa debe ser la causa de la inflación. Entonces, esos son 150 millones. Lo demás es lo que dijo Mujica, más el hecho de que efectivamente el presupuesto del Estado es muy alto. Yo creo que, incluso escuché ayer a Olesquez hablar de cómo se había revisado toda la estructura de prestaciones sociales, creo que se está haciendo una revisión crítica permanente para sacar a unos y poner a otros, para tener una política focalizada. Yo quiero hacer una declaración crítica. Yo creo que la izquierda no puede abusar y seguir adelante con unas medidas de emergencia que sirvieron extraordinariamente para contener el defondaje del país, sobre todo de sus sectores sociales, como sucedió después del 2003, 2004, etcétera, y que hay que diferenciar cada día más el que trabaja del que no trabaja. Y que ese problema es un problema de concepción ideológica y política. No podemos pasar del proletariado a Lupe o del proletariado a la gente marginada. Tiene que haber políticas sociales, pero la diferencia tiene que ser abismal. El trabajo es una cosa y las políticas sociales son un paliativo circunstancial. Por eso me pareció muy bien que se revisaran todas las situaciones, se sacaran 20.000 que ya no estaban en la miseria y por lo tanto no lo necesitan y se le dieran a otros porque la vida no es una cosa congelada. Ahora, sobre los dos equipos y todo eso, qué pobre es la oposición. No sabe hacer otra cosa que eso. En realidad, durante estos ocho años, cada vez más lo único que hacen es mirar a la izquierda. No van a ganar así, muchachos. No se hacen mal. Desde la audiencia, Esteban, hay algunos mensajes destinados a tu discurso. Por ejemplo, este dice, estoy manejando y paré para responderle a Valenti. ¿Cómo que no hubo ajuste? ¿Qué fue el IRPF? Eso fue una reforma fiscal completa. Un bruto ajuste. No, discúlpame. Eso fue una gran reforma fiscal. No hay duda. Y eso fue una reforma fiscal con una concepción global que nosotros, y yo digo acá el asterismo, estamos de contra de ajustarla de a poco porque es volver al mismo mecanismo anterior. Admite los cambios, pero dentro del espíritu de la reforma. Cuando habla Valenti de que lo importante es que no se le dé dinero a la gente que no trabaja, que no hace nada, lo acabas de decir, ¿no? Yo me pregunto, ¿cómo es posible que después de ocho años de aplicación de esta política social presuntamente tan exitosa, no hay ningún control? Todavía no se sabe si el que recibe las prestaciones del Mides trabaja en negro o no trabaja en negro. No se sabe si manda a los niños a la escuela o no los manda. No se sabe si los lleva a vacunar o no los lleva a vacunar. No se sabe nada. No se controla absolutamente nada. Y esto lo reconoce el propio gobierno. ¿Cómo es posible que se siga derramando dinero sin controles de ninguna especie? Son ahora las 10 y 25 minutos.